Llenos de dignidad Y no volverás a ser mi soberano ¿Quién iba a pensar ayer un tipo como tú hoy se despertaría? Enamorado Ahora me ha tocado a ti andar detrás de mí haciendo tu papel Enamorado Apasionado Desconsolado Enamorado estás pero sin dignidad La superioridad De tu seguridad Se te ha escapado ya Entre las manos Te atreves a pedir Que sea fiel a ti Que no te mientas más Amor tirano ¿Quién iba a pensar ayer un tipo como tú hoy se despertaría? Enamorado Ahora me ha tocado a ti andar detrás de mí haciendo tu papel Enamorado Apasionado Apasionado Desconsolado Enamorado estás pero sin dignidad Merecería que Hiciera como tú Pero no soy capaz Pero no soy capaz Yo soy sincera Te amo aunque en verdad Sé bien que volverás Hacerme una vez más Tu prisionera ¿Quién iba a pensar ayer un tipo como tú hoy se despertaría? Enamorado Ahora me ha tocado a ti andar detrás de mí haciendo tu papel Enamorado Apasionado Desconsolado Enamorado estás pero sin dignidad Apasionado Desconsolado Enamorado estás pero sin dignidad Apasionado Desconsolado Enamorado estás pero sin dignidad ¡Gracias!